el club cultural deportivo y biblioteca aldao llevó adelante el pasado sábado 17 la décima sexta edición de la fiesta del costillar al estaca este evento que cada año tiende a aportar por supuesto en lo económico para la institución ya que lo recaudado se va a destinar justamente a las mejoras edilicias de esta entidad vamos a compartir en las palabras de hernán forny presidente de la institución bueno comenzar les asistieron al club más o menos unos 250 asistieron al evento de la fiesta del costillar tuvimos unas 22 personas trabajando entre mozos cocineros gente para el tema ensalada y la venta de bebidas los asadores cocinaron 12 costillales después hubo la elección de la reina que fue martina gutiérrez la primer princesa brisa furlotti y la segunda princesa celeste o no que en las autoridades provinciales estuvo el senador acidez calvo nacional estuvo fabio sánchez desde vialidad nacional presidente con estuvo pichellini y algunos presidentes comunes de la zona acompañando al evento